¡Hola! Sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Maddie y te agradezco por pasarte por aquí. Nuevamente estamos con nuestra querida Alicia y nuestra prueba de enriquecimiento. En el anterior capítulo recuerden que ya Víctor se mudó con nosotros, se fue a ir con nosotros y que ya sacamos a todos nuestros compañeros de cuarto porque pues ya no los necesitamos. Entonces bueno, tenemos ciento set... Ok, ¿qué hace todavía Lili aquí? Lili, creo que deberías como irte a tu casa, por favor, si eres tan amable. Bueno, vamos a ver en qué trabaja él. Él es delegado, él es político nivel 8, súper bien. Tengo que alcanzar el nivel 8 de la habilidad carisma. Pongamelo a hacer eso, pues para que también pueda traer buen dinero a la casa. Está súper triste, tiene en sus deseos ir por un bebé con Lili. No, me voy a sentir mal por haberlos separado. Y ya está seguro, ok. Me voy a meter a mirar a ver cómo Víctor piensa de Alicia. Piensa que tenga un aspecto básico, o sea, ni siquiera le parezco linda. Y vamos a ver Lili cómo le parece. Muy atractiva. No, definitivamente él ama, o sea, él ama esa su Lili. Ni modo, supongo que podríamos intentar hacer que vuelvan. Igual, igual nosotros no estamos casados ni nada. Hoy es el día de la cosecha, entonces aquí está. Entonces hoy podemos tener como... Hoy podemos hacer como una celebración o algo. Entonces pues vamos a ver qué podemos hacer. Oh my God, y Víctor llora y llora porque extraña mucho a Lili. Qué triste, la verdad. Tienes que trabajar hoy, no, porque es el día de la cosecha. ¿Qué tal si vas a dormir mejor? Me llamaba Lili y me dices que, oye Víctor, tienes tan mala fama que uno de mis amigos sin escrúpulos me ha dictado diciendo que quiere conocerte. ¿Puedo darle tu número? Bueno, no hay problema. Me faltaba por echar de la casa a Yumi. Entonces le voy a decir en este preciso momento a Yumi, te tienes que ir. Ya no quiero compañeros de cuarto, gracias. Vamos a ver cómo reacciona a la situación. Aparte estás muy apesistosa, Yumi. Honestamente, no me gusta que vivas aquí así. No sé por qué me echas. Es porque simplemente ya quiero estar a solas con mi esposo. Mi futuro esposo. Como la sacamos a este gnomo y démosle un cubo del futuro a ver si le gusta, no sé. No creo que le guste. Vamos a ver si a este gnomo sí le gustan los cubos del futuro. Esperemos que sí. Sí, le gustó. Qué bueno. Súper. Hablar sobre miedos propios de las relaciones con Víctor. Ok. Vamos a hacer eso. Mamá, si le oye, tengo miedo de que como le fuiste infiel a tu esposa conmigo, también me vayas a hacer lo mismo a mí. Es lo más probable. Porque esas son las cosas que pasan. Voy a decirle que todo va a estar bien. Que tranquilo. Que hoy vamos a pasar un buen día de la cosecha juntos. A ver qué dice. No me parece eso que le tengo que decir supuestamente. Ah, es en la lista de interacciones románticas. Hablar sobre miedos propios de las relaciones. Listo. Le voy a decir eso. A ver cómo reaccionan. Bueno, ahí le estoy diciendo que me da miedo eso. Ay, cómo ponen los deditos. Tan bonito. Y le dice que no hay problema. Que si llega a pasar eso, le va a decir. Le va a decir. No creo que eso pase, pero bueno. Vamos a hablarle sobre matrimonio. Como, bueno, ¿y qué piensas de casarte nuevamente conmigo? Lo estoy tratando de animar. Pero pues no creo que suceda, la verdad. Preparemos una cena de pavo. A ver cómo le va. Voy a complacer nuevamente al otro gnomo. Por lo que ya sabemos que es lo que le gusta. Y así sabemos que sí lo podemos complacer. Bueno, voy a continuar con esta cena de pavo yo. Porque al parecer Víctor no sabe cocinar. Y a este será. ¿Qué será que le doy? Le voy a regalar un pastel de fruta. No sé si le guste, pero pues se lo voy a dar. Nada que hacer, amiguita gnoma. Por favor. No seas mala conmigo. Sí le gustó. Súper. Me llamó Ariana. Mi seola Víctor. He oído hablar mucho de ti. Casi siempre mal, pero tranquilo. Tampoco suelo caer muy bien. Deberíamos caer alguna vez. Ok. Quedó horrible. Quedó mediocre esa cena de pavo. No puede ser. No. Colocamos esto en el inventario. Y voy a llamar a un gran banquete. Para que tengamos un gran banquete con nuestro querido esposo. Es novio, perdón. Es novio. Todavía no es. Quedó horrible. Qué horror. No le gustó tampoco. Es que quedó inmundo. Quedó mediocre. Dice, entonces voy a limpiar esa cena porque quedó horrible. No creo que la vayamos a repetir. Sinceramente. Está mi hijo acá por algún motivo. Está Antonio Feng. Él es el hijo de Víctor. Está frente a mi casa y no entra. No sé por qué, pero bueno. Si viniste a visitarme, pues entra, amigo. Víctor está aquí explicándole a su hijo todo lo que pasó. Y que no se preocupe. Que pronto volverá a casa. No va a durar para siempre esto, pero bueno. Con él tenemos que asegurar 10 votos. Entonces yo sé que yo no tengo que hacer las cosas de él. Pero igual lo voy a ayudar. Pues mientras Alicia está dormida. Y voy a intentar asegurar el voto. A ver. Ah, no quiso. Ok, no lo conseguí. Lástima. Bueno, ya hablé con él casi todo el día. Estoy viendo si puedo asegurar el voto de alguna manera. Pero como que no. Nada que me parece lo de asegurar el voto. Le puedo pedir un pequeño soborno. Voy a intentar eso. A ver cuánto me da. A ver si puede ser una manera también de conseguir dinero. ¿Quién sabe? ¿500 millones? Oh my God. Y me está pasando una maleta con dinero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta es una buena manera. Y creo que voy a seguir haciéndola entonces. Pidiendo sobornos. Bueno, no pudimos conseguir ese voto. Pero conseguimos un soborno que es mucho mejor, la verdad. Todo este dinerito nos va ayudando. Alicia está pintando aquí un cuadro para ver si puedo hacer una obra maestra o algo y vender la cara. Uy, ese mundo de semillas que me han dado. Wow. Bastantes, bastantes. Esto es súper bueno porque solo los puedo abrir y venderlas. Bueno, vamos a ver. Mil simoleones. No, pues a punta de cuadros me puedo volver rica. Yo creo. Voy a hacer un cuadro de seguridad. A ver. 730. Y también voy a empezar a subir historias de Instagram a ver si de pronto me vuelvo famosa. Eso es bueno porque entonces puedo entrar a casas de famosos y tener más oportunidad. Solamente tengo 36 seguidores. Entonces no creo que estemos cerca a ser famosos, la verdad. Pero bueno, podemos intentarlo. En este momento ya tenemos 72 seguidores. Listo. Es algo, es algo. Tu día la cosecha acababa y tu día la cosecha acababa. No nos fue súper bien, pero pues no nos fue tan mal. No está mal. Ay, miren qué lindo este cuadro que está haciendo. Wow. Es una obra maestra. Pintamos una obra maestra. La verdad es que sí está muy linda. Cuesta apenas mil. Pero bueno, no importa. Sí, sí, sí. Quiero vender esta obra maestra. Esto me da puntos. Miren, ya estoy cerquita de un punto de fama. Entonces voy a seguir subiendo historias, hablando de mi vida. Estoy haciendo un envío en TikTok, no sé, algo así. Para ver si de pronto puedo llegar a la primera estrella, aunque sea. Creo que en el computador puedo crear redes sociales como tal. Y creo que esas son mejores. Entonces, crear perfil en redes sociales es eso. ¡Ya! Tenemos una estrella. Tenemos una estrella. Bien, tenemos un punto de fama. Vamos a ver cuál podemos hacer. Este es notoriedad. Alisa tiene algo que la hace destacar entre la multitud y captar el interés de otros sims. Disfrutar las posibilidades de ganar más fama. Ok. ¿Más fama con qué? Con las habilidades. Red de contactos, relacionarte más fácil con sims más famosos. Voy a comprar este. Para poder tener como la oportunidad de que los famosos me inviten a sus casas y así. Y bueno, mientras tanto entonces vamos a hacer otro cuadro. Hagamos un cuadro clásico grande. A ver cómo nos va. Y estos no vamos ya, como se acabó el día de la cosecha, los puedo vender. Y estos... Ah, bueno, este cuesta 51. Está 275. Me dieron unos baraticos porque hay otros que son mucho más caros. Ay, miren qué hermoso este cuadro que acaba de hacer. 931. Listo. Y puntos. Y puntos de fama que son cosas que nos importan. Vamos a jugar un juego. Vamos a hablar con nuestro amor que ya se despertó. Y vamos a contarle que de un día para otro ya somos medio famosas. Ay, qué lindo que se ve cuando va a trabajar con su traje político. Bueno, que le vaya bien. Mientras tanto nosotros vamos a quedar con Alicia mirando a ver qué podemos hacer. Lili está llamando a Victor y le está diciendo He oído que has hecho buenas migas con Gabino el Solal. Es súper magro. Ay, sí. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, estoy arreglando todas estas cosas que se están rompiendo porque son de mala calidad. E igual eso me ayuda a subir la destreza manual, así que es bien. Y vamos a ir a hacer nuestra rutina de mañana de recoger todo lo que podamos. Volvió a casa Victor y ganó 1.500 simuliones. Bien. Está súper tenso. Bueno, pongámoslo a jugar un videojuego para que se distraiga. Ay, y llegó Gabino. Hola. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué vino a hacer acá? Vamos a ver. Yo creo que vino a ver si sus... Hace un emole el voto de una vez. No, mentiras. Primero deberíamos saludarlo. Decirle cómo estás. ¿Cómo vas? Tu dinero está siendo bien guardado. Está siendo utilizado para cosas buenas. Qué atuendo tan bonito tienes. Hacer promesas vacías. Lo voy a hacer hacer promesas vacías. O sea, Feng, Victor es un político corrupto. Y luego de eso, voy a asegurar su voto. Vamos a ver. Ya, dime que sí. Ya tenemos amistad, ¿no? Eso. Ya, ya. Ya aseguramos ese voto. Qué bueno. Si quieres estar al tanto de la mejor comida de la ciudad, los vendedores del festival de las especias pueden contarte todos los entresidios de la gastronomía local. ¿Quieres venir conmigo y ponerte al día? Ok. Ok, pero no ver. Solo voy a llevar a Víctor. Ay, no. Está lloviendo. Uh, pero me puse esta tunda que no me había puesto. Es súper bonito. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿Viste por qué se vino a jugar? Qué raro. ¿Qué dice? ¿Relaciones tirantes por sentirse resentido con alguien que está cerca? ¿Cómo vas a sentirte tú resentido si el que hiciste algo malo fuiste tú? Pidámosle unas bebidas a todas, más bien. Bueno, voy a hacer trampa para que deje de llover. Porque no me gusta que lluee tanto. Entonces, listo. Digamos que está nublado. Este señor se tomó mi trago. Oh, my God. Qué mala persona es. Puedo mangar esto. Lo voy a mangar. Ojalá que nadie me pille. Porque qué boleta. Ay, se dieron cuenta que robé. Se dieron cuenta que intenté rober. No puede ser. Mala mía, mala mía. Todo el mundo estaba ahí también. ¿Yo cómo voy a robar eso? Pero bueno, cosechemos todo esto acá. Nueva centricidad, número público. No puede ser. Se me... Se dieron cuenta cuál era mi número de teléfono. Y ahorita todo el mundo me va a estar llamando todo el tiempo. Bueno, tenemos que hablar de cocina local. Entonces, hablemos de cocina local con estas personas. ¿Encerró para venir a hablar conmigo? Qué rara. Hablar de cocina local. Listo. Ya hablamos con uno. Vamos a hablar con la siguiente. Creo que se salió de su puesto. Siempre cierran sus puestos para hablar conmigo. Hablemos también con ella lo mismo. Ella creo que como no es de comida, entonces no funciona. Entonces, no me sirve esa amiga. Chao. Voy a hablar con él. Hola, amigo. Tú sí te ves que sabes de cocina. Entonces, ¿me puedes, por favor, contar sobre la cocina local antes de que se acabe esto? Y poder ganarme mis puntos de satisfacción. Listo. Ya lo hicimos. Súper, súper, súper. No sé tú por qué estás jugando. A ti no te gusta el ejercicio. Entonces, ¿para qué juegas? Deja de ser extraño. Listo. Ya se acabó esto. Ya nos podemos ir a la casa. Por fin. Epa. Ya llegamos. ¿Esto se va a dañar? No creo. Provechemos para hacer esto. Tú repara esto, por favor. Que en eso íbamos a hacer antes de que nos fuéramos. Y luego sí nos vamos a dormir. Ya están durmiendo los tortolitos aquí. Tan bonitos que se ven, la verdad. Son muy lindos. Hace muy bonita pareja. Esperemos a que sea mañana para encontrar más formas. Quiero que lleguemos al menos a los 200.000 simoleones el día de hoy. No, ellos mantienen súper con el miedo de que se van a ser infieles mutuamente. Esta relación está dirigida al fracaso porque no hay nada de confianza. Por la manera en la que comenzó. Lo que comienza mal, termina mal. Ya lo sabemos. Entonces no creo que duró mucho, la verdad. Vamos a ver en qué nivel de las estrellitas vamos. No hemos subido mucho. De hecho, la primera es ya la más fácil, pero luego sí ya se pone como difícil. Entonces, no sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a hablarle nuevamente de los miedos que tenemos. De que nos sea infiel, bla, bla, bla. Y luego vamos a hacer un cuadro clásico grande. Justo, necesito subir a nivel 8 esta habilidad de carisma. Así que lo voy a intentar nuevamente. Hicimos otra obra maestra. Qué hermosa. 2.000 simoleones. Sí, sí la vamos a vender. Claramente. O sea, no hay duda alguna de eso. Y tú, ¿cómo vas? Ya casi subes esa habilidad. Dale un poquito más. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Vamos, Víctor. Has estado todo el día en esas. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Quién me está llamando? Paca. Me alegro de oír tu voz, Alicia. Quería preguntarte si debería intentar profundizar en mi amistad con Joaquín Le Xien. Claro que sí, Paca. Y gracias por llamarme. Qué lindo escuchar de ti. ¿Cómo te estás llevando la vida viviendo con Lily? Deberíamos irlos a visitar, la verdad. Eso. Ya tenemos el nivel 8 de carisma. Por fin. Ya tenemos que asegurar simplemente nueve votos más. Lo cual es bastante difícil. Aquí Alicia está pintando otro cuadrito. Vamos a ver. Listo. Ya terminamos. ¿200 apenas? Uy, no. En esto sí nos fue súper mal. Bueno, pero ¿qué tal si nos desplazamos? Ah, ¿dónde estás con Víctor? Y vamos a visitar a uno de mis viejos amigos que hace rato es que no visitamos. Vamos a ir. ¿Dónde están? Acá. Del solar. Vamos a visitarles que hace rato no vamos. Listo. Vamos a llamar a la puerta de esta casa súper grande. Me encanta. Y vamos a intentar a ver qué o qué. Listo. Ya pudimos entrar. Todos están por acá. Entonces yo voy a ir a comer algo. Madre mía, he tenido un sueño rarísimo. Había un monstruo o algo así en nuestro barrio y no podíamos salir de casa, pero el monstruo no se iba. Nos pasábamos atrapados en casa durante días, meses, años. Era un sueño, ¿vale? Y luego resulta que salías y al final te comía. ¿Cómo se te ocurre salir teniendo el monstruo ahí? ¿En qué narices? ¿En nuestras narices, Alicia? Estar loca. Lo voy a decir. Voy a ser amable. Ah, eso me hace sentir mejor al respecto. Qué bien contar con alguien como tú. Tan bonito, la verdad. Bueno, voy a hacer que este mamá venga acá y salude a Manolo, que es el hijo de Gabino. Y también salude a la esposa, a Nuria. Ella está súper tensa, entonces creo que en este momento no la podemos sobornar. Entonces vamos a intentarlo con Manolo, que es el hijo. Bueno, y mientras que estamos por acá, vamos a ir... No. Vamos a ir acá arriba. Vamos a intentar mangar esto. Creo que no hay nadie aquí. Gabino está acá. Vamos a ver si podemos. Voy a estar pendiente porque si no... Quiero que nadie me vea, que nadie me vea. Listo. Súper. Ahí está siendo enojado. Ahí me está tratando mal. Ah, es porque él es malvado. Ah, ok. No es personal. Simplemente él es así. Voy a proporcionar mi política y voy a pedirle un pequeño soborno. Vamos a ver si me lo da. Ay, no. Me lo rechazó. No puede ser. Pero si eres malvado, ¿cómo no vas a querer eso? ¿Y asegurando el voto tampoco? Eso. Bueno, sí podemos asegurar el voto, aunque sea. Ah, aunque sea. Bueno, voy a ver si ya puedo robar alguna nueva cosa. Acá arriba hay cuadros. Todavía no los puedo mangar. Creo que me voy a echar una siesta para poder mangarlo. Voy a mandar a Víctor a la casa para que ya se vaya solito. Porque, pues, Alicia tiene cosas que hacer aquí, como esperar, para poder mangar las cosas. Y mientras estás allá, puedes mejorar la habilidad carisma. No, ¿por qué vinieron para acá? Ya lo puedo mangar. Esperemos que se vaya. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos. Vamos, Alicia. Desde que se despierte el niño. Listo. Vámonos. Bueno, ya llegamos. Está haciendo Víctor. Víctor, vete a dormir. Y voy a ver qué tenemos en el inventario que cogió Alicia. ¿Solo uno? No alcanzamos a vender los dos. ¿Me pillaron? Ni me di cuenta que me habían pillado cuando intenté coger el otro. Ah, sí. Dice que me vieron. Pero, ¿quién me vio? Yo no vi que nadie me viera. Esos mentiras. Ya que no pude robar mi cuadro, pues, voy a pintar mi propio cuadro. Ya que yo puedo hacer eso. De manera legal, pero no quedarme sin las ganas. No, 200 apenas. ¿Por qué estás pintando cuadros tan baratos? ¿Qué pasaron con las obras maestras? Es el primer día de invierno. Ya ha pasado casi todo un año desde que empezamos en el mundo Sims. Eh, una obra maestra. 2000. Sí. ¿A esto es que me refería? Muchas gracias. Cuadro absato grande. Sigamos, sigamos. No pares, no pares. Pinta, pinta, pinta. ¿Otra obra maestra? Dos obras maestras seguras. Ah, 3800. Todos. Wow, ya estamos en 191 mil. O sea, lo mejor, lo mejor que pudimos haber hecho. O sea, pintando se gana muy buen dinero en este juego. Bueno, y con dos queridos practicando sus discursos en el espejo. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Bueno, espero que les haya gustado. Ya vamos más cerquita, pasito, 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 pasito. Pero bueno, en el próximo vamos a intentar. Ya conseguí una gran suma de dinero. Con una idea que tengo que vamos a hacer. Pero bueno, espero que les está gustando la serie. De ser así, no olviden por favor darle like. Y comentar cualquier cosa que quieran. Espero que tengan un buen lindo día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.